Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4191 para este sábado 9 de abril. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com. Y muy atentos, Dorado Mañana, su número está aquí, 8959, 8959, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal, recuerda el Chance Legal, lo juegan Pagatodo, Pagatodo, para todo, feliz día.